José Carlos, esta es una de las pocas comidas que tú haces en tu casa, como crítico gastronómico, ¿no? Pues yo sí, efectivamente, me levanto muy pronto y me preparo el desayuno, que es uno de los momentos más placenteros del día. El pan, pues, unas barras de la baguette tradicional, que a mí me vuelve loco, me entusiasma. Este es un pan de león y este es un pan gallego, una moña gallega. Esto es para toda la familia, y parte de tu familia es ella también, ¿no? Bueno, ella es crítica gastronómica. ¿También? Sí. Crítico gastronómico en el país y... Y bueno, yo estuve en el mundo, en Metrópolis. O sea, esto que es competencia. ¿Esto qué es? ¿La competencia en casa? Nos llevamos estupendamente. ¿Qué es esto que te...